El festival es un festival anual, está abierto al público, tenemos el desfile en la mañana de las fiestas patrias y seguimos con el festival en la noche, terminando con una gran final del Passion Show de los passionistas. Soy un artista en marcha, es un honor para servirles y les presento las obras que presentaron mis compañeros, aquí en San Antonio de Texas, en septiembre 13 de 2014. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias, senadora, que esperamos sea nuestra encarnadora en el futuro. Te mando saludos en San Antonio, Texas. Te gustamos de tu arte. Gracias. Habla Leticia Menich, senadora de San Antonio, Texas. Estamos aquí celebrando el 16 de septiembre. Y gracias a Dios entré a ver su arte que es magnificado aquí en San Antonio. Me gusta mucho su arte. Buena suerte y feliz ciudadano. En esta ocasión estoy presentando al maestro Héctor Lodoy, maestro de la capital, residente de Monterrey, Nuevo León, con su obra de Lorena Herrera, aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de San Antonio, en Progreso. Estoy aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de San Antonio, en Progreso, en el Festival, una noche en la gloria. Estoy aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de San Antonio, en Progreso, en el Festival anual de una noche en la gloria, aquí en San Antonio, Texas, presentando mi Cristo fragmentado, que es una obra más de un servidor. Eso es todo mis amigos, regálenme un like y suscríbanse a mi canal para más videos.